Propietarios y entrenadores del gimnasio en el estado se manifestaron en Palacio de Gobierno para protestar en contra del cierre de actividades tras el nuevo botón de emergencia debido a que argumentan que sus establecimientos cuentan con los protocolos sanitarios que cumplen con los requisitos para la atención de personas. Los propietarios señalaron que en el primer decreto de los 2.600 gimnasios solo quedaron 1.600 y temen que podrían cerrar más gimnasios en este nuevo cierre del botón de emergencia. Habla Isaac Luna, uno de los propietarios de los gimnasios de Lagos de Moreno. El control ya se ha mantenido, control de acceso, temperaturas, distancias de metro y medio, dos metros, separamos los aparatos uno hacia el otro para que la gente pueda entrenar más a gusto y apoyar más que nada la pandemia también, pero que nos den chance ahora sí que de trabajar. Eso es a lo que venimos. Roberto Carlos Guerrero, representante legal de la Asociación de Gimnasios, señaló que se preparan amparos debido a que deben de respetar las garantías individuales, ya que el deporte es un derecho y los gobiernos no tienen la facultad para emitir estas medidas. Habla Roberto Carlos Guerrero, representante legal de la Asociación de Gimnasios en Estado. Es para exigir el respeto a las garantías individuales que se están violando, porque los gobernadores de los estados no tienen facultades constitucionales para emitir este tipo de decretos. Únicamente la Secretaría de Salud a nivel federal puede emitir este tipo de medidas. Entonces los gobernadores están atribuyendo facultades que no les corresponden. Es más, están excediendo en mucho lo que ha determinado la Secretaría de Salud Federal. ¿Se está haciendo algo legalmente actualmente? Sí, claro que sí. Estamos promoviendo amparos en varios estados de la República, entre ellos ya Ciudad de México, Querétaro, Morelos, próximamente Baja California y aquí mismo en Jalisco. Las imágenes son de Eduardo Fierro. Señal informativa Henry Saldaña.